Los Estelares, como siempre en los grandes eventos, presenta La Entrevista. La Entrevista. Bueno, pues muchas gracias a Los Estelares y bueno, pues aquí estamos en esta plática para saludar a todo el público que sigue a Los Estelares. Muchas gracias por la entrevista. Marcos, una vez más, hoy estuviste en la ciudad de Monterrey y la verdad fue todo un éxito, la gente se aprendió con tu música y bueno, tuviste casa llena. Sí, gracias a Dios, sí, y gracias a la gente que siempre nos apoya, siempre que venimos a Monterrey, pues la gente nos apoya, no nos deja solos y en esta ocasión, pues la verdad, sí, fue un llenazo aquí en el Factores Mutuos. Muy contento por la respuesta de la gente, pues de aquí de Monterrey y también la gente de otros lugares que están radicando aquí, pues felices por la respuesta y pues esperamos regresar muy pronto. Este 2023, sin duda alguna, pues ha sido lleno de mucho trabajo en el sureste y en diversas partes del país. Sí, la verdad, sí, todo lo que es este año, de hecho, pues en este año es la primera vez que nos presentamos aquí en Monterrey en lo que va de 2023, por cuestiones de que pues andábamos de gira, pues más para lo que es la zona sur, anduvimos mucho de gira en el sur de Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas. Y bueno, pues también nuestra zona, la zona de la Huasteca, lo que es Tampico y bueno, pues todo el norte de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, la zona que pues la gente nos conoce desde nuestros inicios. Y pues se nos dio la oportunidad de venir hoy a Monterrey y muy contento de andar recorriendo pues todo el país. Así es, ya son pues más de veintitantos años en el ambiente artístico. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia? Si tú lo puedes decir modestamente, aunque yo sé que a lo mejor no te vas a atrever, pero yo sí te lo voy a decir con los demás tecladistas que hay en la región de Veracruz y Tampico. No, pues la verdad yo creo que cada quien hace su trabajo, ¿no? Y pues gracias a Dios, pues todos somos bendecidos de alguna forma con bastante trabajo. En lo personal, bueno, pues yo no puedo hablar por lo demás, pero sí puedo hablar por un servidor. Por lo mejor, pues es esa cercanía con el público, ¿no? La gente se nos acerca, nos pide una fotografía, nos piden saludos y sobre todo, ¿no? Entonces, lo más bonito de la música yo creo que es pues dejar amigos en todos los lugares donde vamos, conocer a la gente, saludar, convivir con ellos porque pues estamos conscientes que la gente pues hace el sacrificio de venir. Ellos pues vienen a lo mejor desde lugares retirados y vienen a vernos. Entonces yo creo que lo menos que podemos hacer pues es extenderlos. Y eso es algo que a mí en lo personal pues me distingue, ¿no? El hecho de ser muy cercano a la gente y pues yo lo hago con todo el gusto del mundo. Ya viene la parte final de este 2023. ¿Qué se espera en todas estas fechas para Marcos? Pues bastante trabajo, seguimos trabajando, seguimos de gira. Ahorita tenemos programado, bueno, pues ya todo lo que es el fin de año. Gracias a Dios también tenemos agenda llena y bueno, pues vamos a andar trabajando también en diferentes estados. Tenemos ya programado también una ida para lo que es el norte de Tamaulipas en la zona de Matamoros Reynosa. Tenemos también trabajo en la zona huasteca, lo que es Tempá, lo que es Tantoyuca, Huejutla, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaxunchale. Toda la zona huasteca que la gente, bueno, pues es muy seguidora de un servidor. Y aparte de eso pues ahorita estamos ya preparando para las fiestas decembrinas un material discográfico donde estamos haciendo una recopilación, una remembranza de nuestros éxitos que a través de los 23 años de trayectoria hemos grabado en los 33 discos que tenemos ya en el mercado. Hacemos una remembranza para pues que la gente pueda disfrutar a través de las plataformas digitales pues todos los éxitos de un servidor pero ya con un sonido renovado. ¿Dónde pueden encontrar a Marcos Júnior en las redes sociales? Bueno, pues como siempre lo he dicho yo soy el que está pendiente a 100% de las redes sociales, toda la gente que me sigue en Facebook. Ya somos más de 100 mil seguidores gracias al apoyo de la gente y vamos por más. Gracias a Dios que, bueno, pues la gente siempre está pendiente de un servidor. Y pues nos pueden encontrar ahí en Facebook, Marcos Júnior, así nada más. Marcos Júnior también en YouTube, todos los videos están como Marcos Júnior. En plataformas como lo es Spotify, Amazon, iTunes y todas las plataformas de música también pueden buscar ahí Marcos Júnior. Está toda la música, toda la colección de un servidor. Y bueno, pues yo soy personalmente quien está al pendiente de todas las redes. Así que pues los invito para que nos sigan a través del Facebook, Marcos Júnior. Marcos, ¿algo más que quieras comentar? Pues muy agradecido, la verdad muy contento. Y pues también de antemano agradecer a los medios de comunicación, de pues lo que es televisión, radio, prensa, redes sociales, que ahorita pues es la verdad lo que está funcionando bastante. Muy agradecido porque cada que venimos para acá pues siempre nos reciben de una manera muy calurosa. Y pues el agradecimiento también por ustedes que son los encargados de difundir nuestra música para que la gente pues esté pues ahora sí al día con nuestro trabajo. Vi que hubo mucha gente de las redes sociales, estuvo chilo de la hueva y muchas más. Sí, la verdad sí, pues es lo que le comento. Muy contento por ese lado y muy feliz porque pues siempre que venimos siempre nos vienen a apoyar, vienen a transmitir el baile, a tomar fotografías. Pues ahora sí que a dar parte del éxito que pues nosotros tenemos cada que venimos por acá. Y pues la verdad yo siempre lo he dicho, el trabajo lo hacemos nosotros, el trabajo lo hacen pues también los medios de comunicación, pero el éxito lo hace la gente y pues estoy contento porque esta noche fue todo un éxito. Marcos, como siempre, gracias por estar, por recibir los micrófonos de los estelares. No, gracias y yo la verdad siempre voy a estar muy agradecido, muy contento de que pues siempre que vengamos por esta zona nos visiten y pues poder saludar a todo el auditorio, todo el público, seguidor de los estelares. Es Marcos Junior, el maestro del sabor. Tomás de la familia de Círculo Informativo presentó la entrevista. Y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Los Estelares y Círculo Informativo.